¡Feliz cumpleaños para nuestros compañeros de la RQP! A Marcelo ya le tocó trabajar ahí. Es bastante, sí, así que somos parte de la familia. A mí no todavía nunca me llamaron. Y vamos pues a trabajar. ¿Verdad? Vamos pues ahí. Los fines de semana no podemos hacer radio ahí. Señora Líder Puerto, aquí estos dos soldados de la causa. ¿Sabe qué gusto hago nosotros la radio ahí? Ahí está. Vamos a cantar esto. Sí, pero no se habla mucho en la radio. Porque es la radio que pasa más música. Entonces, pero igual, hay buena energía. Pero la primera semana vamos más, un poquito más. Bueno, está ella. Bueno, está ella ahí para festejar el cumpleaños. Emi Mba Eshapá. Buen día. Buenas mintas. Acabueña Puruma. La agua suaya y ima. Estábamos acá ya escuchando la celebración. El programa de la querida Gisela Casetay. Ella, cuatro años, también está al frente de este programa volumen uno. Que hoy está, vamos a decir nuevamente, de cumpleaños, ¿verdad? Valga la redundancia. Y vamos a entrar, vamos a saludarla. Porque aquí hay globos, hay torta. La vemos muy linda. Ella, el equipo, también le da vida. Y también los chicos, todos. Al productor, también. Buen día y felicitaciones. Hola, amor. ¿Cómo estás, Emi? Hola, hola. Ay, perdón. A todo el equipo que, como verán, acá los veo todas las mañanas, ¿viste? Me informo yo con ellos y disfruto de todo lo que van compartiendo. A veces me hacen reír también con tantas trivias que lanzan para los televidentes. Y Marcelo son un besote enorme a Mali y Marcelo. Y gracias por estar. Un año ya pasó. ¿Se acuerdan que estuvieron el año pasado acá? Sí. Y ya pasó un año. Pasa volando, ¿viste? Pero cuatro años cumplí. Cuatro años, sí. Cumplimos cuatro años con volumen uno, que es el programa que conduzco todas las mañanas de nueve a una a través de RQP, 98.5 en Ciudad del Este, 103.9 en Pedro Juan y acá en Capital 94.3 con un gustazo inmenso de saber que son cuatro años ya los que han pasado, ¿verdad? Y celebramos con tanta audiencia. Realmente, la audiencia es impresionante porque nosotros somos también los oyentes de las mañanas, los compañeros camarógrafos cuando vamos a las coberturas y las canciones. David es un genio también. Ahí le mandamos también un abrazo al querido David. Y claro que es el que pasa las músicas, las músicas que a la gente le gusta. Y aparte también la grata compañía de Gisela, que da gusto escucharla, amena. Es como muy cotidiano, ¿verdad? Es el día a día muy tranqui que llevamos porque nos caracterizamos por pasar mayor cantidad de música, ¿verdad? O sea, queremos que en la hora que estás escuchando vos tengas las canciones que te gustan, los grandes clásicos y que no haya mucha interrupción. O sea, que acá la casa de Tai no habla tanto que digamos, ¿verdad? Ya estoy así como que limitada, pero ya me acostumbré a esta tranquilidad total que ofrece Recupé. Entonces, hacemos servicios, tanto informativos como de tránsito y compartimos algunas que otras curiosidades. Pero lo básico, lo fundamental, lo importante, acá es la música. Bueno, me imagino, dice que tantas anécdotas, tantas cosas lindas ya pasaste. Incluso es ser mamá, ir a casa, volver, estar al pendiente de tu hijito también. Y bueno, los oyentes, digo bien, también en contacto siempre contigo. Te acompañan en todo prácticamente. En todo, en todo, en todo. Esto se vuelve algo muy, un feedback muy genial se genera entre la audiencia y el locutor, ¿verdad? Y como siempre decimos, este equipo con el que trabajo, no estoy sola obviamente, estoy con David en consola, estoy con Juan, que es el que se encarga de la programación, y Mariela, que es la productora. Y todos empujando el mismo carro como para que las cosas salgan bien y que todos los meses podamos seguir subiendo, como venimos haciendo hace un largo tiempo ya, ¿verdad? En nuestro rating. Y por otro lado también, seguir conquistando a grandes marcas como las que ya tenemos, que tenemos este horario súper cargado, ¿verdad? De auspicio, con las marcas que nos eligen, nos prefieren y que confían en el trabajo que vamos haciendo a diario. La magia de la radio, como se dice, ¿verdad? Me estaba diciendo acá, Johnny, qué gusto ha de dar estar escondida en la radio, ¿verdad? Es un mundo totalmente distinto el de la radio que el de la televisión, en el sentido de que vos cuando estás en la tele estás expuesta y se te ve un todo, ¿verdad? Estás muy linda, David. Gracias, ¿no? Este es de entre casa nomás, así nomás nosotros hacemos radio, ¿verdad? Es difícil un lunes tratar de estar con la cara así, ¿verdad? Tratar de no mostrar las ojeras que deja el fin de semana, el agotamiento y demás. Pero gracias por el piropo, vos también siempre tan bonita y tan dulce. La radio tiene magia y no sé, hace 20 años me pregunto qué será que tiene, porque cómo se describe esa magia, no sé qué tiene, pero tiene algo encantador y que vos lo podés manejar desde donde estés y lo único que falta son tus ganas, tu energía y conectar, ¿verdad?, con esa audiencia fenomenal que nos acompaña siempre. Bueno, Marcelo y Amalia quieren hacer radio, dice. Sí, yo estoy pensando tomarme dos meses de vacaciones, si quieren pueden venir a tomar la posta. Dos meses de vacaciones, quiere la tipa. Bueno, no, ellos son parte de este gran equipo, así que cuando quieran, pasan por acá, firmamos los contratos y ya está, ¿verdad? A ver, Marcelo, Marcelo es uno de los tantos que se suma. ¿Cómo andás, Marcelito? Esta es tu casa también, vos ya hiciste varias veces radio aquí, pasando los fines de semana, también participaste y él es el que hace el aguante cuando uno viaja, ¿verdad, Marcelo? Hola, Gise, ¿cómo te va? Claro que sí, antes que nada, muchísimas felicidades, guardame ese bocadito, esa torta que ya vamos enseguida con Amalia. Más que nada, agradecerte tu don de gente, desearte muy feliz aniversario a vos, a todo ese gran equipo maravilloso que se encarga de llevar la música y la buena onda a todos lados. Vamos a llamarle a vos vas a estaciones de servicio, a sanatorios, a entidades bancarias y está la voz de Cacetay, de Storrer, de Andy, de Sol, también del querido Raúl. Estamos en todas partes, ¿eh? Cacetay, acá alguien nos preguntaba. Hola. ¿Cómo estás, Reina? Acá alguien nos preguntaba, ¿cómo es Cacetay? Y bueno, y Cacetay es lo que ustedes ven, lo que están viendo, lo que están escuchando diariamente, es así tal cual. Te saluda con un abrazo, siempre tiene una sonrisa y realmente es un placer tenerte en todo lo que tiene que ver con el grupo Alba Visión y en la radio. Así que gracias, gracias por ser como sos, Gise, te queremos muchísimo y esperamos que ese crecimiento siga para arriba. Gracias, Ame, gracias por tus palabras. Me encanta tu calidez también, siempre me hiciste sentir sumamente cómoda. Es linda esta familia. Aquí nos queremos, nos conocemos por ahí poco porque interactuamos poco, pero nos queremos mucho y eso es lo que importa. Y por sobre todo el respeto que nos tenemos entre profesionales que formamos parte de este gran grupo. Mucha gente no sabe, de repente, que la radio queda a Cansajonia, queda en el mismo edificio, lugar o local, como quieran decirle, de tanto C9N como nuestro canal SNT, tan reconocido por tantos años y por tanta gente. Entonces, estamos acá, somos de esta familia y siempre nos cruzamos el maquillaje con Amelia. Pero aparte, Ame, yo tengo contigo como una cuestión muy paralela, ¿verdad? Fuimos mamá en el mismo tiempo, siempre estamos muy conectadas en las cosas que nos van ocurriendo. Así que bueno, eso también es lindo y agradezco a los dos, agradezco a todo el equipo del programa. Gracias a Emi, gracias al amigo camarógrafo también que hoy está aquí. Ellos van a comer bocaditos, les vamos a mandar los bocaditos también a ustedes por esta visita tan importante que nos hacen. Gracias, gracias totales. Y bueno, también ese testimonio que dejas, ¿verdad? De que nos escuchan en varios puntos, en muchos locales, en muchas estaciones, eso da re gusto. Cuando vas por ahí, le escuchas a tus compañeros y, ¡hey, esa es mi radio! Así que, gracias. Gracias a vos, Gisela. Gracias, Gisela. En la persona de Gisela, también un fuerte abrazo al querido David Dos Santos. También al querido José Rolón. A Juan Barrios, a Mariela Sosa. Ahí está Juan, ¿eh? Están toditos los muchachos. Ahí, miren la cara de nuestro programador. Ahí está, exactamente. Ahí está nuestro programador. Mira todo el entuqui ya, ¿eh? Están ya los muchachos más que elito para las sábadas. Casi, casi, ahí están en modo lunes. Porque todo el entejo acá. En modo lunes. Bueno, Gisela, fuerte abrazo. Vamos a ver un abrazo al vivo cuando termine este programa. Besos. Dale, mi amor. Dale, les espero. Vengan para Bucaditear. Vamos a comer rico, vamos a reírnos un poco y vamos a firmar ya el contrato para que tomen la posta los dos de volumen uno. Pueden hacer juntos. Me encanta. A Marcelo come mucho, él se va a quedar nomás acá abajo. No, pero ¿por qué? Yo me voy a ir a darte el abrazo por los dos, ¿está bien? Qué guada. ¿Vos sabés por qué festejamos hoy lunes el mismísimo día y no viernes? Famoso que uno cobre para el viernes. Porque los lunes mucho empiezan la dieta, entonces pasta nomás. Y hoy estamos todos en detox. Vamos a ir a fumar nomás, él acá.